Me encanta a mí este mapa, o sea, me encanta ¿Por qué? Hostia, si no he jugado yo en este Sí, 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 vamos, seguro Acaba de darle un palenca a este en el suelo Hostia, aquí hace una cosa rara en la cabeza ¿Qué coño? ¿Qué es sacar la pala con eso? Pues coño, un abrazo de pala Un palazo, ¿no? Un palazo Pues toma, Garry Ahí tiene a un Garry Anubis, a tu derecha, Anubis, a tu derecha Caído, caído, caído Chotera, de derecha Pin Tanque, tanque, tanque Tanque, tanque, tanque Dentro del búnker hay uno, ¿eh? ¡Hala! Y dos dentro del búnker y otro fuera Pues tienes un... hay otro más fuera No sé de dónde, ¿eh? Dos tíos, ¿eh? Dos M es uno Creo que por ahí, lo escucho por ahí Sí Sí Uno por ahí, otro más por aquí Uno fuera Cuidado Vale, vale, vale Muerto uno Acaban de cargarse el chotera Mi cuerpo, ¿eh? Mi cuerpo un tío En la izquierda, en la derecha, ¿dónde? Pin Me disparan, me disparan En el heal Tío, te queda uno, ¿eh? Por ahí ¿Dónde, Anubis? Vale, buena, buena Tiro granada Fuera 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 Limpio Limpio Uno fuera y el OP fuera Veo un Gary Márcalo, márcalo Marcado Gary marcado Vale, vale, vale Aguanta Uno fuera Viene por aquí, ¿eh? Tanque Espera, chotera Te he marcado un tanque Chotera Tienes enemigo por aquí Enemigo por aquí Chotera Enemigo por aquí Chotera Te viene por aquí, gente Tres tíos Hacia este Slope Corred No está uno aquí Sí, estoy dándole la vuelta Por los troncos Le he dado uno Pero no sé si lo he matado Muerto, muerto Esliza Al loro del bunker Por tres, cuatro, uno Por ahí Habíamos visto Hostia, hostia Lo tronco Lo tronco Oler Tío No Granada en mi cuerpo Granada en mi cuerpo Fuera, fuera, fuera No puedo, tío No puedo Salpichas Uff Gracias Toma ya Come mierda Ya, tío Me están disparando ahora mismo Como si les debiera yo algo, ¿sabes? Uff Pero, ¿cómo? Oigo un tanque, tío No sé si es nuestro o suyo Hola, bombardeo Hostia, puta Graniza Hostia, el tanque en mitad del bombardeo No le ha pasado nada Tanque, tanque Detrás tuya, tanque Ahí, ahí, ahí Ahí salen dos O dos escuadras Eh, nos dices al Panther A nosotros Sí, 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 sí Pues no podemos No tenemos munición Nos quedamos sin antitanker Tenemos que irnos Ok De ahí arriba Sí, sí Joder, una base Tío, aquí hay que solucionarlo Tengo en ganas, eh Asumo que Tastigamos No hay un aplauso Voy tirando Ya pasó un aplauso Bien, bien Bien, bien Joder Acabo de reventar un tanque por ahí Y ha parecido desmayado No sé A ver si dispara otra vez, tío Tiene que estar por aquí, eh Cuidado por aquí Yo estoy muertísimo ya A madre que lo parió Van a entrar Van a entrar Aguanta Aguanta que es nuestro, eh Granada, granada Tengo gente dentro Me va a entrar al bunker este Esto es nuestro, es nuestro Vale, que nadie siga atacando Nosotras cuesta Soterapros Nosotras cuesta Nosotras cuesta Muy bien Uy, qué susto más da Todo en rojo, eh Todo en rojo Por allá Es mi marca Y vosotros cuesta Por detrás Sigue habiendo gente, eh Mira, hay gente Voy a ver si puedo pillar un poco la retaguardia Ojo que estamos pillando aquí, tío Claro Los que están capturando Dentro del viento Vienen, vienen de De la acción Vienen de de Agil 400, ¿verdad? Uh, le he dado uno Vienen de Agil 400 Vosotros no lo sé Pero he escuchado pasar Vale, toda la gente de este deslope Por favor, moveros a defender el siguiente punto Colocar un punto de destacamento en este deslope Y moveros al siguiente Nos bombardean el software Nos bombardean el software Por, por, por fin No quieran tener que tiene Joder Y aquí tenemos peña De acuerdo No los veo, tío Tienen que estar por aquí No los veo Uno menos, eh ¿Te lo has cargado? Uno, sí Vale, creo que era ese Me mataron y no pude poner Quitan hasta el opi ¿A dónde? Esta, esta, esta Allí, ahí Gente abajo, eh Gente abajo En mi cuerpo hay gente Ojo, ojo Un tío corriendo Va hacia ti Got shot En el 7 ese garrie Está pilladísimo ya, eh Está quemado Quemado Y es que Uff El que pusiste vosotros Está bloqueado también Ya, había un tío cerca Pero creo que lo he eliminado No, no, no Oh, que me han batido Con la pipa Tú, en mi cuerpo Dame Mátame Mátame Tío, de verdad Qué asco de MP40 Qué asco O sea, que perdemos El último punto, tú Qué fuerte Mírate a mí, Anubis Tengo un tío encima Por aquí he escuchado Tiro Pero no Esto está a fumar, eh Es que es la bola F5 Al F5, sí No llegamos No llegamos, no llegamos La palmamos La palmamos Hemos perdido Hemos perdido Voy a poner un garrie A ver si me da La puntuación Aunque sea Puntuación Bueno, hay mucha gente aquí En la partida anterior Ya está Ay, Dios mío No, si estaba Alfred Si estaba Alfred O sea Pero, ¿y los demás Qué hacen, coño? Pues son Es un fin de semana Del juego gratuito O sea, hacen nada Nada Es un fin de semana